En definitiva, la meritocracia mascara el tema más duro del neoliberalismo es que no hay lugar para todos, hay lugar para los más competentes. Entonces, creo que este es un tema explosivo y hay ahí una confrontación necesaria que pasa por los proyectos de sociedad de los varios países latinoamericanos y de los proyectos formativos de los maestros, incluso de las clases, etc. Y también está muy ligado, ubicado al tema hoy de la desautorización de la autonomía de los docentes. Entonces, están convocados todos a reflexionar, a debatir este tema que yo creo que es bastante explosivo.